¡Avanza, Biché! ¡Ya, ya, ya! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡43! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Muy bien, no, Biché! ¡Sigue! ¡38 segundos! ¡Sigue, sigue! ¡Rochá! ¡3, 2, 1, va! ¡Rochá! ¡Abriendo la tabla de posiciones de mujeres, Mr. G! ¡Querían cambios! ¡Cambios radicales en eje! ¡Allí va Rosángela! ¡Primero 10 segundos! ¡Va la máquina! ¡Vamos, vamos! ¡Pasando por la esfera! ¡Esta es la dificultad del circuito! ¡Vamos, Rosángela! ¡Cumplimos los 20 segundos! ¡Rosángela! ¡Ya estamos en 30 segundos! ¡Ok, ya estamos en 30! ¡Rosángela! ¡Allí va Ros! ¡Kanj! ¡Kanj! ¡Vamos, vamos! ¡Acai tiene que con presundarte! ¡Acá tiene que con presundarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Ahora 55! ¡Rosángela! ¡58! ¡Barrón! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Rosángela! ¡Un minuto con 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! Sigue, todavía no sale, vamos, sigue, 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 ahí, 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 ahí. Uno, tres, con sesenta y dos. Ya está. Tres, dos, uno, va. Vamos, Lu. Luciana Fester. Vamos, Lu, vamos, Lu. Quiere bajar el minuto impuesto por Rosangela. Diez segundos. El mismo circuito, para hombres, para mujeres, vamos. El mismo circuito, 13 segundos. Vamos, Lu, vamos, Lu. Luciana Fester. Treinta. Va, Luciana. Vamos, vamos. Va a pasar. Treinta y cinco. Ahí, 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 vamos, vamos, vamos. Cuarenta y ocho. Vamos, Lu. Luciana. Tiene que ser el aire. Cincuenta y dos. Vamos, vamos, ahí, a toque. Luciana. Cincuenta y cinco. Viene por la espera. Vamos, cincuenta y ocho. Gira, gira. Luciana. Que gire todo, todo. Gira, gira, no pares, no pares, gire. Va Luciana. Gira, gira, sigue. Minuto cinco. Sigue girando, sigue girando, sigue. Sigue, un minuto ocho. Sigue girando, sigue girando. Sigue, 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 sigue. Un minuto ocho. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Minuto quince. Sigue girando, sigue ya. Ok, vamos. Uno, diecinueve y veinte. Turno de Michel Soifert. Lista, Michi. Tres, dos, uno, va. Vamos, Michi. Uno, trece. Sesenta y dos. El tiempo de Rosal, que el espinoza que comanda la tabla. Aquí está Michel. Michel Soifert. Vamos, Michi, vamos, Michi. Vamos, Michi. Dale, Michi. Treinta y cinco segundos. Este momento es el promedio. Vamos, vamos, vamos. Michel. Anza, Michi. Ya, 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 toque, 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 toque. Cuarenta y tres. Sigue, 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 sigue. Y bien, no, Michi. Sigue. 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 Sigue, sigue. Cincuenta y dos circuitos de elecciones. Sigue, sigue. Sigue. Con todo, con todo, con todo, con todo. Sigue, 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 dos manos, dos manos. Vamos, 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 vamos. Michi. Sigue, 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 con las dos manos. Uno, quince. Sigue, sigue. Michi. Más, 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 más. Sigue, 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 párate, párate. A Michi. Sigue. Uno, veinticuatro. Sigue, sigue, sigue. Michi. Sigue, 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 sigue. Ya, ya, ya. Uno, veinticuatro. Ya. Y ochenta y cuatro. Uno, veintiocho. Ochenta y cuatro. Con Rosángel arriba, 1, 13, 6, 2 Luciana, 1, 19, 20 Tercero Michel, 1, 28, 84 ¡Ay, ay, ay! Turno de Luceria Enchevarría La Poderosa ¡Vamos, Du! ¿Lista, Luceria? ¡Vamos, Du! ¡Dos, uno, va! ¡Vamos, vamos! Ahí va Luceria El mismo circuito que hicieron los chicos ¡Vamos! ¡Vamos, en la chica! ¡Al toque! Luceria ¡Vamos, Du! ¡Vamos, Du! ¡Vamos, Du! ¡Alto, circuito de lesiones! ¡Vamos, Du! ¡Tiene que salir de ahí ya! ¡33! ¡Tiene que salir de ahí ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene que salir de ahí ya! ¡Vamos, Du! ¡38! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡A toque! ¡Va, va, va! ¡La Poderosa! ¡Salta, salta, salta! ¡Va! ¡La Reina de Pasosu! ¡43! ¡Duceria! ¡46! ¡Aluceria! ¡50! ¡Viene duro! ¡ weed, involves! ¡54! ¡Consumpe! ¡Nos pares! ¡T Frydeits! ¡No pares! ¡No pares! ¡Sigue! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza con los dos brazos! ¡Aluceria! ¡Un minuto! ¡Sigue! 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 ¡No pares! ¡Sigue! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Toca, toca, toca. 1'15'71. Rosangela mantiene la punta. 3, 2, 1, va. Vamos Ale. Alejandra Bancurria. Primero, 7 segundos. Circuito de elección. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. Va Alejandra. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Eso, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Ya está saliendo, ya, 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 ya. 35. Ya, 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 toca, toca. Sigue, sigue, concéntrate, concéntrate. Corre Alejandra, 40. Baja, baja, baja. Alejandra baja. Trepa, trepa. Alejandra asume. Baja, baja, baja. Toque, toque, vamos. 47. Sigue. Alejandra. Baja, toque, toque, toque. Un minuto. Sigue, así. Alejandra Begoria. Así, 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 así. Muy bien, sigue, sigue. Sigue, sigue. Vamos, vamos. Alejandra Begoria. No pares, no pares, no pares, sigue, sigue. Alejandra. No pares, no pares. 1, 10. Alejandra. Sigue, 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 sigue. Alejandra. Sigue, sigue, sigue. Alejandra. Alejandra. 1, 18 y 6, 7. Muy bien, a buen tempo. Turno de Melissa Loza. Melissa. Lista la diosa. 3, 2, 1, baja. Vamos, Melissa. A toque, a toque, a toque, a toque. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, Melissa, vamos. Allí va la diosa. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. Ya estás, ya estás en 10. Viene Melissa. Ahí, ahí, ahí tiene que peruchar. Así, a toque. 15 segundos. Estamos en 15. Melissa comienza a pasar. Tiene que pasar antes los 30. 33. Sube, sube. La diosa. 37. Baja, 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 baja. Melisa Loza. Entra, 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 entra. Ahí va Melisa sin punto de elección en esta guerra. ¿Qué pasó ahí? Melisa. No, 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 no. Eso ya no es su culpa. Vamos, vamos. Gira, 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 gira. Va Melisa. Gira, 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 gira. Melisa Loza. Gira. Con todas tus fuerzas. Melisa. Con todas tus fuerzas. La última, Melisa. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Sigue, 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 sigue. Un minuto completo. Melisa. 1, 0, 4 y 59. Lista Paloma. Va Palomita. 3, 2, 1, va. Ahora va la fiera. Va Paloma. Va la fiera. 5 segundos. Paloma. Va la fiera. Rapidito. ¡Gracias! Esto parece fácil pero realmente cuando estás ahí... ¡No es terrible! ¡No! Vamos. ¡Va Paloma, ya, ya! ¡Ya está! ¡Allí va Paloma Fiser! ¡Ya! ¡Ya está saliendo de los 27! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Ya está saliendo! ¡Vamos, vamos, vamos! Con Melissa en el primer lugar 1-0-4-59 Luego Paloma, Rosangela Lucelia, Alejandra, Luciana Y Michelle